Hola mis amiguitos del arte, hoy les traigo un nuevo video y antes de comenzar quiero que se suscriban a mi canal, que le den me gusta y así no se pierdan ni uno de mis contenidos. Y más que decir, comenzamos. Hoy día voy a dibujar una linda hamburguesa, espero que les guste. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.